¡Viene ahora Plaza! ¡La tiene Dible! ¡Engánchase a la derecha! ¡Lo pegó! ¡Gol no! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Plaza! ¡Rápido! ¡Bien rápido! Hizo el tiro libre, el pata blanca por banda izquierda, lo dejaron a Dible Mano a mano enganchó para su lado fuerte y le pegó con una potencia, una parábola Y una comba, no casi, sino perfecta, que dejó sin asunto, sin respuesta, sin posibilidad alguna A Martín Rodríguez, señoras, señores, en 34 minutos se pone en ventaja el locatario ¡Gana Plaza! ¡Plaza 1, Nacional 0! ¡Golazo de Dible! Si no lo sentís, no lo entendés Hay dos cosas determinantes en la jugada, la primera es cuando Plaza saca rápido el tiro libre Lo garronea, Nacional lo agarra distraído y le saca rápido Y la otra es el gol de Dible, es un disparate, el enganche ¿Ves recordar el gol de Suárez en el Mundial contra Corea? En el Mundial de Sudáfrica, por el efecto de la bola Sí, fue más arriba este, ¿no? Fue más arriba todavía, la pelota parecía que se iba al cielo, bajó Bajó, bajó Y se clavó en el ángulo un golón Que a Dible tiene eso O le puede salir una masita a las manos del arquero O te la pone en un tornillo como ahora Que hizo un gol, no de otro partido, de otra galaxia Déjala que suba, yo la agarro bajando, dijo Nico Dible Primer gol para el delantero de Plaza Colonia en este torneo apertura La bronca de Alejandro Capucho por el garrón que metió Plaza Porque le estaba indicando a Pablo García Pablo, acá, acá, Pablo, garroneó Plaza, la agarró Dible Moña y adentro, gana el Pata Blanca Se habrá garroneado que la televisión se comió el gol Volvieron a la imagen cuando estaba festejando Dible ¿Te acordás de, hoy nombrabas a Orsay, te acordás de los goles de Aníbal Hugo, Gonzá? Que de repente te mostraba Bueno, hizo lo mismo la televisión Volvió a la imagen y estaban festejando Y le decía Amaba la tabla de posiciones de Aníbal Hugo Ah, hermoso Con Andrés de Alessandro en cancha Se los decía Marquinhos En sustitución de Pablo García Ya estamos jugando el segundo tiempo de este Plaza 1 Nacional 0 Claro, me dice el profe Oscar 3 clases, muchísimo Mirá que sale cara la clase de tenis Y viene Nacional al avance Vergesio para 3 ¿No sabe cuánto sale un penete en 3 a 0? Sí, lo tengo claro No, lo digo el profe De verdad Viene Armando Méndez Soltando ahora el punto penal Dejando para Vergesio Le pegó Vergesio ¡Paro! ¡El rebote! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Alfonso Treza Desde el vestuario Tomá 32 segundos Apenas Del complemento No lo puede creer Plaza No lo puede creer Álvaro Fernández No lo puede creer Espinel Una pelota Que Vergesio Terminó impactando En el palo Y en el rebote Deslizándose Treza Desde el piso Terminó venciendo Al arquero Mele Señoras, señores En 30 segundos Del complemento Nacional dice Ni vencidos Ni vencedores Nacional empata 1 a 1 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés La calentura de Espinel Porque si al Nacional Lo habían agarrado dormido En el coro de Plaza Ahora Plaza Estaba en el vestuario Creo todavía Poniéndose las medias Cuando Nacional empata El partido En menos de un minuto Primera pelota Que toca de Alessandro Atento Vergesio de espalda Para definir Y muy atento Tres al rebote Para que En 30 segundos Nacional diga Borrón y cuenta nueva Plante cara Y empate el partido Abrazos para Alfonso Tres a la calentura De Mele Solo dejaron Recibir a Vergesio En el centro del área Lo empata Nacional Y hablan Con Camargo Se mueve Vergesio Y va a venir El tiro libre De Alessandro Corto ahora Levanta el primer palo Pide penal Y penal Piden penal Y es penal Penal para Nacional Dice el árbitro Del partido No sé si la mano Fue de Álvaro Fernández O de Rizzo Lo cierto es que El termómetro Que yo digo siempre Que son los jugadores Y en este caso Los aparentemente Perjudicados Protestaron Poco y nada Hay penal Para Nacional Le va a pegar Vergesio Más nada que poco Te diría El centro A media altura De D'Alessandro Picó antes de llegar Al área Y ahí le rebota En la mano Creo que a Rizzo Aunque lo checaremos Por tele No hay protestas En plaza Y hay una enorme oportunidad Para Nacional De dar vuelta A la historia Y en 27 minutos Va el goleador Gonzalo Vergesio Carrera vertical A la pelota Gonzalo Mele En frente Nacional Tiene la enorme posibilidad De ponerse en ventaja De recuperarse Luego de ir perdiendo 1 a 0 Carrera muy frontal Brazos en la cintura Brazos en jarra Para Gonzalo Vergesio Va Vergesio 3, 2, 1 Patio Gol Gol De Nacional Gonzalo Vergesio Y la fórmula perfecta Arquero a un lado En este caso Mele Pelota En este caso Vergesio Al otro Señoras, señores Se ha dado vuelta A la historia En casi 28 minutos El segundo tiempo No da vuelta al bolso Nacional 2 Vergesio de penal Plaza 1 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Cambió la cara Otra vez Del equipo de Alessandro En su ingreso En el segundo tiempo Nacional mejoró mucho Pero además fue superior A su rival Y ahora lo traslada Al marcador Da vuelta un partido En una tarde Que venía muy torcida Le pegó fuerte Vergesio Y lo gritó Aún más fuerte El capitán de Nacional Cuarto gol Para el argentino En este torneo Apertura Mario Rizzo Que le dice a sus compañeros Muchachos Mala mía Mala mía Dale, dale Vamos, vamos Vamos, vamos , vamos Apertura Gracias.